Lo primero que haría es recomendarlos contigo, porque más que todo la comunidad hispana estamos en buscar una casa y pues cualquier persona que me encuentre y me pregunte, pues los recomiendo contigo sin duda. La explicación, la ayuda, la paciencia que usted tuvo para enseñarles varias casas y poder elegir la adecuada para nosotros. Acabamos de firmar el cierre de nuestra casa. Y estamos muy felices. Estamos muy felices de la nueva compra. Nos inspiró el hecho de querer ver a nuestros hijos en un ambiente mejor, hogareño y tener la oportunidad de sentirnos mejor todos. Recuerdo que ya en el 19, en el 2019 o 2020, no estoy seguro, estábamos buscando rentar una casa. Entonces apareciste en Facebook y pues decidimos con ella ir a tu oficina. Y recuerdo que en esa ocasión solo hablamos de los posibles, el posible préstamo, el posible puntaje, el posible stone payment que íbamos a necesitar. Y pues no estábamos preparados, pero nos tomamos la tarea de prepararnos de allá para acá. Y pues hoy día pues nuestros sueños se volvamos. Sí, los sueños cumplidos. Bueno, una cosa que me llamó mucho la atención en el seguir acá es la paciencia. Porque yo más que todo tuve mucha, me mal aconsejando, ¿no? Vente acá, vamos acá. Entonces, pero decidí quedarme acá porque yo me sentía más confiado. Fui con alguien que fui a consultar cuatro años antes y basado en lo que me dijo, me preparé. Y así fue como hoy logramos nuestros sueños. O medio con anticipación, mira, esto y esto tienes que hacer o esto necesitas. Entonces, basado en eso, pues yo me comencé a preparar con hace tres años atrás aproximadamente. Bien, nos sentimos confiados, más que todo porque íbamos ya como anticipados con cierta información que antes de hacer ahora vamos atrás. Y pues nos sentimos confiados en realidad. Sabíamos que íbamos a poder. Estábamos pues a manos de un profesional y pues gracias a Dios todo salió bien. Gracias, la explicación, la ayuda y la paciencia que usted tuvo para enseñarlo varias casas y poder elegir la adecuada para nosotros. Bueno, fue algo que como esta casa va a ser nuestra y pues fue algo que Dios nos puso en el camino y Sergio que supo hacer la oferta correcta para poder lograrla. Y fue algo que nos propusimos y decir, bueno, con todo o sin nada, así de siempre. Y ahora no está. Sí, porque, bueno, como dice, el fin justifica los medios y el fin que yo logré ver en esta experiencia fue que mi pasada experiencia ya sabías incluso que iba a valorar la casa. Entonces, fue algo bien acertado, sentido que fuimos asesorados correctamente, no perdimos dinero en la compra porque el momento que se hizo la pleasure fue un poco más incluso de lo que tenías planeado y siento que fue una asesoría excelente. Yo me recuerdo que el proceso no fue estresante, o sea, en medio de todo hubo mucho, mucho proceso, mucho papelero, mucha firma, pero no fue tan difícil porque me lo habían contado. Todo fue con paciencia, con detalle y muchas meras. Una experiencia única y pues espero que sigamos haciendo negocio. Gracias. 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 Gracias.